Este video es mostrar las condiciones básicas, las maniobras y las contraindicaciones de un masaje terapéutico. Antes de realizar el masaje, el terapeuta debe procurar que tanto él como el paciente presenten una higiene acorde a la situación. Si es necesario, el terapeuta limpiará el área a trabajar con aguas y secará con una toalla limpia. El terapeuta también debe preocuparse de tener un espacio cálido con una temperatura y luz agradable. Debe preocuparse de mantener el espacio en silencio o bien con música acorde al masaje. La camilla debe contar con sábanas limpias, papel desechable y cojines en perfecto estado. Antes de empezar con las maniobras, es preciso rellenar la ficha técnica para poder detectar alguna lesión o posible contraindicación. Al momento de realizar el masaje, el terapeuta debe acomodar la camilla a la altura de sus caderas para protegerse de cualquier lesión en la espalda. También debe buscar una posición cómoda, abriendo las piernas y flectando levemente las rodillas. El paciente debe estar alineado, ya sea de cubito prono o de cubito supino, dependiendo del masaje. Para que el masaje sea cómodo y fluido, deben usarse lubricantes, ojalá naturales, como aceites o algunas cremas, que ayuden a la correcta aplicación de las maniobras. Es importante que el terapeuta haga una adecuada sesión de gimnasio de manos para evitar posibles lesiones posteriores. La sesión debe tener al menos 15 ejercicios que ayudarán a calentar las manos y dedos, además de darle flexibilidad. Gracias. Gracias. Antes de cada maniobra, debemos realizar el protocolo de inicio. Fricción Toma de contacto Exploración Pase magnético sedante Vaciaje venoso ¡Gracias! ¡Gracias! Llegaje Fricar El Fricar Resposte El Gracias. 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 Para dar un correcto término a la sesión de masaje, debemos realizar el protocolo de finalización que consiste básicamente en preparar el cuerpo para despertar. Vibras digitales Vibraciones Tecleteos Basiaje venoso Pases magnéticos en ángel Contraindicaciones Dolor Fisiológico Salivia con el masaje Pero si duele al tacto, es patológico y necesita derivación médica. Inflamación En caso de cualquier inflamación aguda, está contraindicado totalmente el masaje en aquella zona, ya que produciría mayor dolor y mayor inflamación. Inflamación Pero si puede efectuarse en las zonas adyacentes. En las llamadas inflamaciones crónicas, tan solo hay dolor y crepitación. Inflamación Y existe falta de circulación, por lo que no es una contraindicación y en cambio el masaje siempre será muy efectivo. Infección Cualquier infección que afecta al organismo, produce un síntoma típico que es la fiebre. Y que nos hará saber que el masaje está contraindicado. Enfermedades de la piel Generalizando, diremos que todas aquellas afecciones cutáneas Que pueden derivar de un origen inflamatorio o infeccioso, representan una contraindicación por su mismo origen, sea cualquiera de su forma o tipo. Hemorragias Las causas de hemorragias son múltiples. Aunque aquí nos referiremos a las más comunes. Menstrualiz Al efectuar el masaje, durante la menstruación, especialmente en extremidades inferiores y en abdomen, puede dar lugar a un aumento de la cantidad de menstruación. Embarazo Primer trimestre No se toca bajo ninguna circunstancia, puede ocasionar aborto Segundo trimestre Segundo trimestre Si se puede trabajar en el embarazo, solo con consentimiento de la persona. Tercer trimestre Solo se puede en la última semana, para facilitar parto. Tercer trimestre Tercer trimestre Tercer trimestre Tercer trimestre Al igual que la menstruación, explicar que habrá mayor flujo. Tercer trimestre Tercer trimestre Úlceras Úlceras Pueden ser de dos clases internas y externas. En las internas no se hará masaje sobre la zona afectada, aunque sí puede hacerse en la zona espinal, ya que efectuará beneficiosamente sobre ella por acción refleja. En la externa no se hará masaje sobre la úlcera, aunque sí puede trabajar alrededor y en la región superior a la llaga, ya que así mejoraremos la circulación. Quemaduras Son afecciones a nivel de la piel producidas por calor. No es recomendable aplicar ningún tipo de masaje. Es importante, después de realizar el masaje, que exista una compensación del paciente. La que no necesariamente tiene que ser económica.